Charit Fayat, que es una de las estrellas del deporte aficionado en el Atlántico y por qué no decirlo de Colombia, es una piloto de MX bastante joven que viene obteniendo muy buenos resultados. Charit, ¿cómo te sientes? Bienvenido a esta invitación de Zona Cero, te agradecemos por habernos atendido y ¿cómo va este inicio de temporada? Que ha sido sinceramente sensacional, en apenas dos competencias, en dos salidas de Estados Unidos, me decías nueve medallas, ¿cómo va el tema? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con Zona Cero, ya los considero como parte de mi familia, así que muy agradecida con ustedes por el espacio y bueno, sí, esta primera temporada del año ha sido muy positiva, la verdad, ha habido un buen balance gracias a todo el trabajo que se han ido realizando con mi familia, con mi entrenador, en pandemia, en mi casa, entonces estoy muy contenta con los resultados, las cosas están andando muy bien y bueno, agradecida con todas las personas que me apoyan para que todo esto sea realidad. ¿Cómo pasa una muchacha, pues todavía muy joven como tú, de estar confinada en la casa por este tema tan horroroso de la pandemia, a en dos salidas, en menos de un mes que lleva el año, o en ese momento lleva el año, a ganarse nueve medallas, entre oro, plata, bronces, además en un circuito que da un salto de calidad con respecto a lo que se compite localmente, porque estás compitiendo en el circuito norteamericano. ¿Cómo pasó eso? ¿A qué horas? Sí, en realidad no fue fácil, porque yo no estaba saliendo incluso ni de mi casa a entrenar, entonces salir del país fue un cambio drástico, por así decirlo, pero sí, al principio iba a la pista de aquí de Barranquilla, entrenaba y me regresaba a mi casa otra vez, entonces este viaje ya fue sola, fui con dos compañeros de Colombia, pero sin mis papás, así que fue una experiencia totalmente nueva, en otro país, con un equipo nuevo, personas nuevas, culturas distintas, entonces fue más que todo de poder adaptarme, de saber convivir con todas las personas que estaban conmigo, poder convivir conmigo misma, tener un plan para mí, para poder hacer las cosas bien, y bueno, darlo todo, así que más que todo de mucha responsabilidad, mucha disciplina y mucha entrega, esto es lo que estaba detrás de todas las medallas que en poco tiempo considero gracias a Dios. Bueno, uno podría entrar a decir, por ejemplo, qué sé yo, vámonos por los ejemplos grandes, Mariana Pajón es una chica ya hecha y derecha, recorrida, ella vivía sola hace mucho tiempo, ella ya se casó, lleva dos Juegos Olímpicos encima, todos los ciclos olímpicos que tú quieras, participando y todo lo demás, entonces para ella no se le hace difícil tomar sus maletas un día, agarrar e ir a Estados Unidos a competir, pero tú eres todo lo contrario, tú eres una chica muy joven todavía, no has terminado el colegio, vives con tus papás como debe ser, ¿verdad? Siempre cuidándote es lo más responsable. ¿No te dio miedo tomar tus valigas un día, salir por la puerta en medio de una pandemia que ha matado a mucha, mucha gente en Colombia y en el mundo y aventurarte a un país? Vamos a decir extraño para ti porque tú has viajado a otra oportunidad, pero sin lugar a dudas no es el tuyo. Sí, en realidad no fue fácil, al principio mi mamá y mi papá no querían soltarme, me decían, ¿cómo vas a ir ahora? O sea, ellos no, ni siquiera fuera de pandemia, ellos me dicen, tú no puedes ir todavía. Entonces ya ahí el equipo de Mediari habló, mi familia, bueno, confió mucho en mí porque es una gran responsabilidad, la verdad. Salir sola a los 15 años en medio de una pandemia fuera del país no es fácil y fui con toda la responsabilidad del mundo, como ya lo dije, poniéndome con el tapabocas cada rato, el antibacterial, o sea, fui muy cuidadosa y también confiando mucho en el trabajo que se ha venido haciendo, tanto aquí en la casa como como entrenador. Así que yo es más que todo de confiar mucho en uno mismo y ser muy responsable, porque bueno, todos sabemos que la situación en el mundo con respecto a la pandemia está muy complicada y hay que ser muy cuidadosos todavía. Así que más que todo eso, fui muy cuidadosa y muy responsable en todos los sentidos. Mencionaste el tema de tu equipo, que es un equipo norteamericano, el By Area, si no soy... By Area. By Area. ¿Cómo llegaste a todo ese equipo? Pues no es común en ninguna categoría, en ninguna disciplina que un equipo foráneo se lleve y se sucrista de acá. O sea, no porque los deportistas sean malos, al contrario, son tan buenos que se arman equipos colombianos y con eso es suficiente para competir internacionalmente. ¿Por qué se da este proceso para que tú termines compitiendo por un equipo de Estados Unidos en el torneo interno de Estados Unidos? Sí, claro. Ahí tuvo que ver mucho la mamá de un amigo que está en el equipo. El equipo estaba pidiendo como referencias. Y bueno, ya ellos me habían visto y todo, pero pues como que querían conocer un poco más. Así que, bueno, ellos me recomendaron y el equipo confió mucho en mí. Así que, bueno, hoy en día estoy trabajando con ellos. Hay una relación muy chévere con todos los integrantes del equipo, con los del equipo. Entonces, me siento muy, muy cómoda, muy feliz de estar ahí. Y pues muy agradecida con ellos por esta gran oportunidad que me brindan. ¿Quién es el muchacho compañero y la mamá que fueron como los selectinos que te abrieron la puerta ahí? Fueron en realidad dos mamás y dos amigos. Santiago Santa, que es un corredor colombiano de acá. Vivo acá en Colombia. Y bueno, y su mamá. Y una compañera que está en mi categoría, pero vive en Estados Unidos, desde Colombia. Se llama Manuela Roldán y su mamá Ángela Roldán. Así que, muy agradecida con ellos. Siempre se los digo. Y bueno, con respecto a Manuela, siempre seguimos ahí dándonos coditos en la misma categoría. Pero muy felices de ser compañeras de equipo. Precisamente eso te iba a decir yo. Con Manuela protagonizaste un cabeza a cabeza en el último campeonato. Estuvieron ahí peleando, disputándose el oro hasta el final. Sí, sí, en realidad. La primera recta, el primer peralte más que todo, estuvo muy, muy, muy peleado. Ahí, inclusive hemos tres colombianas en la final. Manuela Muñoz, que vive ya en Estados Unidos, pero corre por otro equipo. Quedamos las tres en el podio en los dos días en la categoría. Así que fueron finales. Las dos finales fueron muy, muy peleadas. Las tres quedamos en el podio, pero eso era muy, muy enredado. Porque ambas son muy buenas. Entonces había un nivel muy alto y muy parejo ahí. Pero sin duda es chévere correr con personas de tu mismo país, fuera de Colombia. Y bueno, dejar una representación muy buena ahí las tres. ¿Qué te dicen los entrenadores del equipo cuando llegaste? ¿Te tienen alguna referencia o te dejaron un plan de trabajo después de las victorias? ¿Cómo fue la relación? Porque no es fácil caerle en gracia al jefe nuevo cuando eres relativamente la chica nueva del equipo. La chica con menos pregaminos. Bueno, en realidad el dueño del equipo es una persona, como diría, una persona aquí de Barranquilla muy calidosa. El señor Howard es una persona, Dios mío, tiene un corazón muy grande. Tú lo vieras y no le duele dar las cosas, no le duele. Así que no me agradecía con ellos. La relación que se tiene tanto con él como con los otros directivos del equipo es muy buena. Porque la mayoría de ellos son corredores. Entonces ellos ya como que entienden. Y bueno, yo como me sé de hablar inglés, se me volvieron mucho en inglés. Puedo relacionarme mucho más con ellos. Y la relación que se lleva es muy chévere. Así que ellos están muy felices con los trabajos. Me grababan las mangas, las finales. Me hacían muy bien al gesto. Pero pues cuando llego acá a Colombia, ya entreno con mi entrenador. Siguiendo estando allá en Estados Unidos, ya ellos como que me dirán una que otra recomendación. Pero pues es una relación muy chévere y pues siempre están ahí como apoyando. Es decir, ¿usted siente que ha dado el nivel de las expectativas que ellos tenían? Porque si no son muchas las recomendaciones ni muchas las correcciones, ¿ustedes están dando bajo lo que ellos pensaban? Claro, siempre está la presión de que pues está uno en el equipo y tiene que seguir, por así decirlo, dando la talla. Así que sí, he tratado de ser muy correcta en mis competencias para poder dejar tanto el equipo como mi propio nombre en alto. Y poder traerle triunfos al equipo y a Colombia. ¿Cómo ha sido compaginar eso? Bueno, la primera parte de la temporada fue fuera de temporada escolar. Así que suave, tranquilo. Pero ahora viene el proceso de la reactivación de la semipresencialidad en muchos colegios del distrito. ¿Cómo haces para combinar esa situación de estudiante de 11 grado ya en tu último año escolar con tu primer año compitiendo a nivel internacional ya con un equipo como tal? ¿Y al mismo tiempo tienes que entrenar, tienes que hacer? ¿Cómo ha sido compaginar todo eso el tiempo? Bueno, ya como entré al colegio, duré como una semana por fuera. Y el colegio sí, pues ya llevo varios años trabajando con ellos. Llevo 10 años en el colegio, entonces ya ellos conocen todo el recorrido que llevo en biciclosa, en que yo me ausento, que a veces no puedo estar en las clases. Entonces ya ellos me dejan como aplazar las clases o las tareas. Me dejan montar a tiempo después, pues ahora estando en la virtualidad es un poco más fácil que cuando estábamos presencial. Así que sigo entregando las tareas, tratando ahí como de ponerme al día lo más rápido posible cada vez que hay una competencia. Y no me agradecida con el colegio, con los profesores, pues porque entienden toda la situación y porque pues a veces hasta dedican tiempo extracurricular para poder ayudándome a entender las clases y todo eso. Así que más que todo, de mucha responsabilidad, mucho compromiso con el colegio y con uno mismo para poder seguir como dándole a todo ahí, tanto en biciclosa como en el colegio. En este momento de tu desarrollo personal y deportivo, digamos también profesional, ¿verdad? Porque me imagino que tú aspiras a ser una profesional de tu deporte. ¿Qué es lo que más te da miedo? Los constantes viajes con el tema del coronavirus, de pronto no rendir a las expectativas deportivas, que te caigas en el colegio por alguna otra cosa, porque son mucho frente a lo que hay que estar pendiente. Claro. En realidad no es tanto algo tan externo, es algo más conmigo mismo porque pues siempre está como esa etapa en el deporte en la que uno, si se cansa mucho, que uno dice, bueno, pero es que ¿será que todo va a valer la pena? Y así, entonces como que a mí lo que más me da miedo es que un día yo deje de sentir, por así decirlo, esa pasión por este deporte. Que muchas veces cuando ya tenemos ese momento de felicidad en nuestra puerta y uno dice, no, pero en realidad sí vale la pena todo lo que estoy haciendo. Así que seguir sintiendo esa pasión por el deporte y no perderla nunca. Mi miedo, por así decirlo, es dejar esa pasión por el deporte que tengo. Que no creo que vaya a pasar, la verdad, porque estoy trabajando muy fuerte para lograr lo que quiero. Así que más que todo eso, y perder el apoyo de mi familia también. Sería una de las cosas que me dejaría a mí en lo peor, por así decirlo, porque a mí sí es una base muy fundamental en todo este proceso que llevo. Entonces perder la pasión y perder el apoyo de mi familia será lo peor que pudiera pasar. Digo yo. Bueno, usted ya dice que no cree que se le acabe esa pasión y la verdad es que una persona que se mete en tantos problemas al mismo tiempo le sobra pasión para sacar adelante las cosas. O problemas no, sino, digamos, atajando tantas circunstancias al tiempo. Pero, ¿qué podría pasar, cree usted, que podría desencadenar lo otro? Porque para que a uno le retire el apoyo de la familia, uno tiene que hacer algo muy equivocado, muy mal, muy fuera de lo perfecto que no le enseñaron para que eso pase. No, simplemente pues el hecho de que mi familia algún día diga, bueno, ya se nos acabaron los recursos, no podemos más o algo así. O sea, simplemente eso me da como mucho miedo. Pero pues no, yo sigo trabajando muy duro con mi familia para poder sacar tanto mi deporte como las cosas que quiero lograr adelante. Muchas personas saben que tengo un hermanito y también está ahí practicando fútbol, él es arquero, de hecho, de la Escuela Barranquillera. Y también lo seguimos apoyando a él en su deporte, en su disciplina. Y bueno, más que todo, seguir trabajando con mi familia, muy unidos, para que eso no llegue a pasar en ningún momento. Ahora hay otro tema. Cuando uno habla de tanto esfuerzo y preparación es porque quiere llegar a una gran meta. Y pues, uno nunca sabe, pero de todas maneras no está mal para preguntar, ¿tu gran meta en tu deporte es qué? ¿Lograr qué cosa? Yo siempre le he dicho, siempre le he dicho, muchos pueden decir que quieren, como llegar a un olímpico, pero no es lo mismo llegar a un olímpico que ganarte un olímpico. Así que mi meta es ganar un olímpico. Oro, primer lugar, como le quieran llamar, en un olímpico. Porque pues para eso se trabaja, es imposible. Entonces ser la mejor del mundo en los olímpicos y pues en un mundial, en una categoría mucho más alta, ¿no? También, bueno, ya hablamos un poquito más, de un logro más corto, por así decirlo. Ya es como mantener muchos títulos, mantener muchos títulos, mantener mi nivel, ser una deportista muy completa, más que todo. Antes de pensar en los olímpicos, que podrían ser en su caso en Los Ángeles, o un poquito antes en París, que digamos que ya sería como el proceso normal de su curva, llegar hasta allá, primero hay que pasar por unos olímpicos de la juventud. ¿Usted dice que cree que está en el nivel para clasificarse en los Juegos Olímpicos de Juventud y pelear el oro en los Olímpicos de la Juventud? Bueno, hablando de los Olímpicos de la Juventud, yo tenía muchas esperanzas de ir, pero pues salieron comunicados diciendo que no iba a haber más Olímpicos de la Juventud para biciclos. No sé, anteriormente, bueno, Gabriel Abolé fue, pero pues dijeron que no, que no iba a haber Olímpicos de la Juventud. Porque en caso de que cambien de decisión, bueno, ya no seguiré como bajando el nivel, nunca se ha tratado de bajar el nivel, siempre se ha tratado de mantener y aumentarlo. Así que darla toda en todas las competencias que se presenten y con el favor de Dios que haga unos Olímpicos de la Juventud. Ok. En el plano local, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has visto el desarrollo? Muchas cosas no se pudieron hacer el año anterior por el mismo tema de la pandemia y ha quedado como en stand-by, pero, ¿cómo te sientes o cómo se siente usted en este momento en el ambiente del biciclos local? Bueno, actualmente las pistas están abiertas para poder entrenarse, tienen sus protocolos, sus horarios. Hay que entrar, no puede entrar cualquier persona, tienes que entrar con un acompañante y tienes que tener la licencia. O sea, tienes que, hay un control muy bueno ahí. Pero pues no hay competencias aún, ni local ni nacional. O sea, es que no hay nada aún. Pero al parecer en estos meses están como teniendo la competencia, creo que en Bogotá. Vamos a ver si la hacen. Pero pues la gente sigue entrenando, sigue con los sueños intactos, tratando ahí de mantener la disciplina, de tener mucha voluntad. Entonces me gusta ese ambiente aquí en Barranquilla, de querer salir adelante y entrenar todos los días para ser cada vez mejor. Hablando de cada vez ser mejor, seguir entrenando, de los sueños, de los olímpicos y demás. La gran referente para todos ustedes los que practican bicicletas, pues obviamente es Mariana Pajón y es un espejo donde se quiere mirar y todos se ilusionan obtener los mismos logros que ella ha logrado y que puede seguir obteniendo porque su carrera todavía está abierta. Hay una foto que nos hicieron llegar, tú con Mariana, recientemente en Estados Unidos, en Sarasota. ¿Cómo es el contacto con ella ya en competencia? Digamos, pues obviamente están en categorías diferentes, pero ¿cómo es esa retroalimentación que aprendes de ella, que te aporta ella para tu desarrollo? Veo que tienen ahí como un rostro, un contacto bastante cercano. Bueno, ya en Sarasota pude hablar más con ella porque en mi carpa, en mi carpa, como te dije, somos varios de Colombia, entonces ella llegó ahí a la carpa, saludó y nos quedamos hablando un rato, pude hablar con ella de la pista, de cómo la pasaba, de cómo era mejor pasarla, cosas de cómo la gente estaba cuidándose y todo, entonces ahí ya hubo un contacto como más cercano, pero pues siempre voy a decir y siempre lo he dicho, Mariana es una persona a admirar tanto en lo deportivo como en lo personal, es una persona muy humilde y hablar con ella siempre es como un placer, ¿no? Un gusto, así que mucho respeto para ella y bueno, como les dije, es una deportista muy completa y sin duda un gran referente en el BMX colombiano e internacional. Charit, nueve medallas en dos eventos y hay una serie de programaciones en lo que viene, ¿qué es tu futuro inmediato a lo largo del año? ¿Qué tiene este programa? O sea, la pandemia puede dar un vuelco muy grande y así como que mañana se abre todo por el tema de los protocolos que se están aplicando con la vacunación que ya empezó en muchas partes del mundo, también se pueden, al contrario, cerrar más cosas, pero si hoy tuvieras que analizar tu calendario, ¿cómo sería? ¿Qué tienes planeado para el año? Bueno, si se hacen principalmente los nacionales aquí en Colombia, correrlos, correr en casa siempre es como lo que cualquier deportista le gusta, ¿no? Estar en su casa, correr en su casa y poder clasificar al Mundial, poder clasificar a los Juegos Panamericanos que se van a hacer en Perú, con el favor de ellos, bueno, este año ya están programados, así que la idea es ir, poder seguir corriendo y ajustar el horario a los campeonatos que va a haber en Estados Unidos, sé que el Bay Area ya me tiene algunas competencias programadas y me llaman para algunas competencias que no están en el calendario y así, y bueno, al final de año, recuerdo, bueno, el año pasado estuve en Tulsa en noviembre, la idea es ir este año otra vez, una competencia que se hace anualmente, y bueno, la idea es repetir, mantener los títulos y poder hacer un buen año para poder entrar muy bien a la categoría Junior y hacer una muy buena base para que en unos tres años me esté entrando en mi primer año a la categoría Elice. Y después de este año, cuando ya tengas tu diploma de bachillera, ya has terminado tu educación normal, te vas a sumergir completamente, te vas a ir al exterior, te vas a ir a Estados Unidos a correr, piensas abrir o iniciar una carrera profesional, ¿qué es lo que tienes ya, digamos, a no tan largo ni corto plazo, un corto o un mediano plazo más bien de lo que tienes para tu carrera, de tu proyecto de vida? A mí siempre me ha gustado el Derecho y llevo como tres años diciendo que quiero estudiar Derecho, entonces ya estaba pensándolo muy bien, pero pues a mí me dijeron, tienes toda la vida para estudiar, para el deporte tienes como hasta los 35, 32 años, y es la verdad, así que estaba pensando en empezar a estudiar después del primer ciclo olímpico, que es mi primer año Junior, en caso de que me dé para correr los Juegos Olímpicos, ya se empezaría a estudiar después de ahí, pero pues en este tiempo que voy a estar en Junior y en Elite, que sería como unos 3, 4 años, voy a estar estudiando idiomas, que es como lo que más me gusta a mí, entonces, es estudiar Derecho o también estaba pensando en estudiar Relaciones Internacionales, pero pues tengo muy claro que voy a estudiar una carrera universitaria porque me gusta y sé que el deporte no me va a rendir toda la vida, así que estudiar una carrera universitaria está en mis planes, al menos en unos 4 años ya estaré estudiando, pero pues seguiré con los idiomas mientras tanto porque el deporte requiere mucho tiempo y si es en el colegio y no tengo mucho tiempo ni para mí para que te lea en una universidad, pero sí, es una decisión muy dura y la he hablado mucho con mis papás, pero pues es como la más viable, pues la vemos la más viable, por así decir. Y en un futuro ya pues más a largo plazo que cómo te ves, cómo te visualizas, pues ya no tanto en el tema de estudios, pero sí deportivamente te vas a quedar acá en tu tierra o piensas que pues cómo se abrió esta ventana de competir en Estados Unidos y está dando sus frutos de pronto eso impulso, inclina más tu determinación, es decir, buscar definitivamente por fuera y ya quedarte a vivir por fuera y competir, digamos, internacionalmente. Sí, claro, pues en la categoría junior y cuando, bueno, en la elite, cuando ya estás en la elite tienes que estar viajando en copas mundos alrededor de todo el planeta, así que no hay como algo fijo, pero pues sí me gustaría vivir aquí en Colombia, aunque estaba pensando en ir a vivir a Estados Unidos, estudiar allá, porque bueno, es una puerta muy grande para decirlo, se abren puertas mucho más fáciles y pues sí, mi familia está acá en Colombia y por eso es que quiero como quedarme, pero pues siempre está la idea, estaba pensando cuando sea más grande empezar a viajar por todo el mundo a conocer y así, porque pues me gusta mucho, entonces, quiero como, cuando sea más grande poder correr internacionalmente, dejar un buen legado y poder conocer por todo el planeta. ¿Qué cosas vas a cambiar de ahora en adelante? ¿Cuáles son los ajustes que tiene que hacer la piloto de MX o Charit para el futuro, para lograr esas metas que tienes en cuanto a títulos y podios? Más que todo, yo pienso que es tener mucha confianza, creer mucho en el proceso, disfrutarlo mucho también de él, poder ser muy agradecida con las personas que están detrás de todo esto, porque pues sin duda sin ellos no fuera posible y tener mucha disciplina, creer mucho en Dios, estar en la mano de Dios y creer que las cosas van a estar bien, pensar muy positivo, porque bueno, ya estoy haciendo un trabajo con mi entrenador mental, Jonathan Bustamante, estamos trabajando mucho eso, porque bueno, el primer rival que tenemos está en la mente, es la mente, así que no dejar vencer por la mente y entrenar muy fuerte para lo que se venga y afrontar las cosas de la manera más positiva posible. Bueno Charit, agradeciéndote mucho, finalmente pues que le mandes un saludo muy especial a la gente de Zona Cero que siempre te ha seguido mucho por acá, siempre están muy pendientes de tu desarrollo profesional y deportivo y agradeciéndote que hayas acudido a esta cita. No, muy agradecida con las personas de Zona Cero, los integrantes, la familia de Zona Cero y los espectadores que también sé que están muy pendientes, siempre he mirado sus mensajes de apoyo, tanto de los espectadores como de la familia de Zona Cero y como le he dicho, ojalá que esta o sea, siga creciendo, que las cosas se mejoren rápido para poder encontrarnos ya físicamente. Gracias. Gracias.